Yo quiero llevar este vehículo, yo quiero llevar este otro, usted quiere llevar todos. Nosotros le sugerimos desde este ángulo. Marian Andrea, ¿dónde está? Aquí estamos en CarMax y Rosario es la anfitriona que le dará a conocer todo lo que tiene que saber para este Black Rider. 18, 19 y 20. Es así la casa comercial CarMax Hyundai. Con su marca, con todos los modelos super ejecutivos. Estamos presentando el Gran I-10, el E.ON, la Creta, el Accent en sus dos versiones, tanto hatchback como sedán. Vehículos super ejecutivos, super elegantes, muy distinguidos, de alta gama, muy sofisticados. Tiene CarMax para todos ustedes, para que puedan visitarnos este fin de semana. Rosario, esta promoción es a nivel nacional. Es correcto, nosotros a nivel nacional estamos con precios increíbles. Cada vehículo en su distinto modelo tiene precios super especiales para los clientes que vengan a visitarnos este fin de semana. Además de que los modelos son 2017, o sea que se está llevando un cero kilómetros con un precio espectacular. Es verdad, nosotros estamos regalando prácticamente los vehículos con un super descuento. Este showroom va a estar lleno este fin de semana. Tiene que estar lleno porque tiene también horarios a disposición de todos los clientes. Sí, invitamos porque vamos a estar en un horario super especial de 9 de la mañana hasta 6 de la tarde, tanto sábado como domingo. Vamos a estar atendiendo para que todas las personas se sientan cómodas en nuestro salón, viendo todos los modelos que tenemos a disposición. O sea que no se lo pueden perder porque este fin de semana no se repite más en todo el año. Y tiene la oportunidad de tener un cero kilómetros de Hyundai con la calidad, lujo, seguridad y tecnología que los caracteriza. Nosotros tenemos la garantía de 3 años o 100 mil kilómetros, un stock de repuestos amplios y el mejor servicio de postventa del país. ¿Es crédito directo o también hay? Es correcto, damos crédito directo. También vamos a tener la presencia de todos los bancos. Van a estar trabajando con nosotros para atender todas sus inquietudes y lo más importante, que cada asesor ejecutivo comercial está para atenderlo de manera personalizada. Ya saben, todos ustedes no se pueden perder este fin de semana porque solo es 18, 19 y 20 que usted tiene que aprovechar desde Hyundai aquí en Carman.